Los futbolistas jóvenes sin duda son el futuro del fútbol. Los países buscan incansablemente tener recambios de jugadores para que el porvenir sea lo mejor posible. La selección norcoreana en el 2014 de la SUL 16 conquistó la copa asiática de ese año de dicha categoría mencionada anteriormente y clásico al mundial de Chile 2015. Pero está con esa participación Han Kawan Song y Cho Song Hyo. Pero en este video nos entraremos en Han con la pregunta de ¿Qué sucede cuando el talento es afectado por cuestiones políticas y sanciones internacionales? Y responderemos a la interrogante más importante. ¿Qué pasó con Han Kawan Song hoy en Futbolistas de Corea del Norte? Han Kawan Song El 11 de septiembre de 1998 en Corea del Norte nace el futbolista Han Kawan Song en el seno de una familia de obreros norcoreanos. En el 2013 Han desempeñaba su carrera en el equipo norcoreano Cho Byung. Sus destacadas habilidades le valieron la citación a la selección SUL 16 en donde Corea del Norte clasificó fácilmente a la copa asiática 2014 de esa categoría. La SUL 16 con dos victores, una sobre Birmania y la destacada goleada de 18 a 0 contra las Islas Marianas del Norte y el empate con el equipo chino fue suficiente para clasificarse a la copa asiática de esa categoría. Han Kawan Song formó parte de la generación que se coronó campeón de esa copa asiática derrotando en la final a su némesis Corea del Sur. El bambino de oro le anotó el empate 1 a 1 en donde su compañero Cho Song Hyo anotó el desempate y le permitió llevarse la copa a la parte norte de la península coreana. Para sellar la clasificación al Mundial de Chile 2015. Han anotó 4 goles, solo siendo superado por uno de los underkits de Corea del Sur, Lee Seung Woo. En aquel tiempo jugaba en el Barcelona B con gran futuro pero que hoy se desempeña en la liga de su país, específicamente en el SUWONG. En Chile, Corea del Norte quedó con Rusia, Sudáfrica y Costa Rica. El equipo norcoreano cayó de 2 a 0 en el debut. Empató con Sudáfrica y derrotó en un épico final por 3 a 2 a los ticos. Fue un gol angólico en el último minuto. Sin duda uno de los goles más fuertes que he gritado en mi vida. En cuarto de final, en el estadio fiscal de Talca, donde hace de local el club rangel de Talca, el más grande de Chile. Corea del Norte fue goleado 3 a 0 por Mali. Y terminó la participación de la selección sub-17 en esa copa del mundo. Competencias internacionales catapultaron a Han al radar de las academias europeas. Inicialmente jugó para Tecno Fútbol CFE en España, pero fue ISM Academy de Italia la que finalmente se llevó a Han junto a otro jugador en norcoreano. Ahí vivían en un internado. Asistieron a clases de italiano por la mañana y entrenaban por la tarde. Mauro Costorella, su tutor en Italia, destacó en una entrevista para el medio británico First Time Finish, sino también su notable personalidad que la hacía destacar sobre los demás. Era un joven normal y corriente. Le gustaba salir con sus amigos, ir de compras. Pero nunca bebió alcohol ni fue de fiesta de clubes. Comprendió el tipo de estilo de vida que necesitaba practicar para convertirse en un más profesional. Incluso cuando fue a Calgary, todo el mundo hablaba de él. Se hizo un poco famoso. Siguió siendo humilde. Cada vez que íbamos al cine, la gente lo veía. Siempre estaba disponible para tomarse fotos. Si los traías a hacer compras o comer comida japonesa como el sushi, Han y sus amigos eran las personas más felices del mundo. Ir de compras y comer sushi era un premio para ellos. Siempre recordaba dónde venía. Era una familia normal de trabajadores. Todo lo que hizo y estaba haciendo era por ellos. Su sueño era ser recordado en Corea Norte y Europa. Dice Costarella, quien vivió con el delantero norcoreano. El primer club que fichó a Han fue el Calgary. Y el equipo italiano lo hizo debutar en donde anotó un gol en la fecha 32. Batiendo al portero Joe Har. Pallone dall'altra parte. C'è Farias que punta l'uomo. Ancora Farias in arrega con el sinistro. Dentro, colpo de testa. E arriva el 2 a 3 del Cagliari. Que adesso proverá el asalto finale. Arrivato el gol de Han. Lasciato colpevolmente libero da Moretti y compagni. Por eso que Han Kawansong escoge el dorsal número 32 en su espalda. El Calgary lo enviaba presto mal peruía. Trae alcance de mayor experiencia. En los grifos marcó 11 goles en 39 partidos. Y el futbolista de la RPC ya estaba siendo observado por varios clubes grandes de la Premier League. El caso de Liverpool y Manchester United. Antes de continuar la historia de clubes y su desenlace, vamos a la selección nacional adulta. Después del Mundial Sub-17, Han Kawansong debutó oficialmente en la selección adulta de la RPC en un amistoso contra Qatar. Un empate de 2 a 2. Fue convocada por el actual entrenador de Hong Kong, el noruego John Anderson. Si quieren saber cuántos entrenadores extranjeros han dirigido a Corea del Norte, hay un video disponible en el canal. El 2019, la Copa 7 de Cagliari se jugó en el país de los Emiratos Árabes Unidos. Pudo ser una gran oportunidad para Han. Sin embargo, la participación de la RPC, comandada por Kim Jong-un, fue un completo desastre. Incluido para el delantero norcoreano, quien tan solo jugó dos partidos. El primero, contra la RPC, se fue expulsada por doble amarilla. Y la RPC cayó 4 a 0. El tercero, la RPC cayó 4 a 1. Y Han no pudo participar en la goleada que recibió Corea del Norte por 6 goles a 0 contra Qatar porque estaba expulsado. El otro paso fue a las clasicatorias al Mundial de Qatar. En la derrota 3 a 1 contra Turkmenistan, Han por fin logró marcar su primer golpe con la selección. Con una espectacular tijera que sirvió para anotar el gol del honor. Sin embargo, nos podemos quedar con esta gran jugada individual de Han Kawansong contra el Liano que lamentablemente no fue gol. Después, todos sabemos cómo termina esta historia. Pues el coronavirus se atacó al mundo y la RPC veló por la seguridad y salud de sus futbolistas. Y decidió abandonar el proceso clasicatorio. Así, autoeliminándose de la cita planetaria. Los equipos ingleses no quisieron tomar el riesgo de las posibles sanciones que caerían por fichar al atacante norcoreano. Así que fue el Juventus quien arraigó y terminó contratando al delantero de la RPC. La compra de Juventus tuvo un valor de 3.500.000 euros. Así que Han se tomaría esta icónica foto, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia de todo el fútbol de Corea del Norte. Sin embargo, no fue tomado en cuenta por el equipo italiano. Además, obviamente el movimiento llamó la atención del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo que comenzó el plan para deshacerse del problema. Han, la Juve primero lo hizo jugar en su equipo sub-23, donde marcó un gol desde los 12 pasos. Pero siempre siendo banca en la sub-23 o a veces de titular, el problema es que la sub-23 jugaba a la Serie C. Lo que era un escalafón muy bajo para Han. Más tarde la Juventus lo conseguiría y lo quedaría vendiendo a uno de los grandes de Qatar, al Duhali. Por un valor de 7 millones de euros. Así que logró con creces recuperar lo perdido. Han logró jugar la mitad de la temporada, marcó un par de goles e incluso jugó encuentros de Champions de Asia. Acabando la temporada 2019-2020, el equipo qatarí salió campeón de la Liga. Parecía que Han seguiría con su contrato. Además, tenía una duración de 4 años. Sin embargo, el Duhali contrató al iraní Al-Karimi. Y ocupó el espacio del jugador de la AFC para la siguiente temporada. Lo que significó que los caballeros de rojo le daban la espalda a Han Kawansong. Y cedían a las acciones internacionales. Poco sirvió el papel de compromiso firmado por Han Kawansong para comprometerse a no enviar dinero a Corea del Norte. Más tarde el equipo Duhali lo terminaría desvinculando del club. Supuestamente de mutuo acuerdo. Y así termina la carrera Han Kawansong en el extranjero. ¿Pero qué dice este documento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Específicamente lo que afectaría al fútbol. Dice lo siguiente. Ningún Estado miembro concederá permiso de trabajo para nacionales de la RPC en sus jurisdicciones en relación con una misión en su territorio. Todos los Estados miembros deben repetear a la RPC a todos los nacionales de este país que obtengan ingresos en su territorio y sujeto a su jurisdicción y a todos los agregados de supervisión de la seguridad del gobierno de la RPC en un plazo de 24 meses, contando desde el 22 de diciembre del 2017. Los Estados miembros deben presentar a un comité un informe de mitad de periodo a más tardar 15 meses después del 22 de diciembre del 2017. Y un informe final a más tardar 27 meses después del 22 de diciembre del 2017. Solo los nacionales de la RPC que hayan sido repartidos con arreglo a esta disposición. Con la resolución está claro. Han no podrá jugar en ningún equipo que no sea en su país. Es así que la Aldo Hali y Han llevaron un acuerdo para terminar con su contrato y Han debería volver a Corea del Norte. ¿Pero qué pasó después? Cuando concluí el contrato con Aldo Hali, Han Kavansson inició la búsqueda de su nuevo club. Hubieron rumores en internet que apuntaban a distintos destinos del fútbol mundial, como el fútbol francés, portugués, chipriota, chino, ruso, bielorrusio, entre otros. Sin embargo, la mayoría de estas ofertas eran hechas por un falso agente de Han, llamado Tradew Martins. Hay un video en el canal por si le quieres echar un vistazo, aunque la única oferta real que se conoce provino de Selgagor FC de Malasia. A pesar de esto, las negociaciones no fructiferaron. Además, debido a las sanciones, obviamente resulta casi imposible que Han juegue en un club que esté fuera de Corea del Norte. Recientemente he tenido que actualizar el guión debido a una nueva información que logré obtener. Se ha confirmado que Han Kavansson, junto a su compañero Choi Son Hyoy, regresaron a la RPC en agosto, aprovechando la reapertura de fronteras. Logré contactar con una fuerte cercana a Han, y me lo confirmó que regresó por esa fecha. Y también Cholima Football Fans, Iskancho, en el ARP de Corea, contactó con parte del entorno cercano a Han y también lo han confirmado. Así que si nos preguntamos, ¿dónde está Han Kavansson? La respuesta ya es clara. Está en Corea del Norte. Ahora bien, la gran incógnita de Sihan volverá a las canchas. Planteo esta duda ya que con el cierre de fronteras en el 2020, tanto Han Kavansson como Choi Son Hyoy tuvieron que vivir en la embajada norcoreana que está en Italia. Según me comentó el administrador de Cholima Football Fans, Iskancho, en el ARP de Corea, las instalaciones de la embajada son limitadas con un pequeño jardín. Imagina vivir en un espacio reducido sin poder jugar a lo que más amas, al fútbol, durante casi tres años. Dadas estas circunstancias, es difícil imaginar que ambos regresen al fútbol de élite. Yo creo que sus carreras ya están terminadas. No obstante, existe una posibilidad de que vuelvan a la Liga de Corea del Norte. Pero cargar con tres años de inactividad deportiva es un desafío enorme. Sería un regreso al estilo Puska. Recordemos que Lungar estuvo dos años inactivos debido a un conflicto político entre la Unión Soviética y su país. Hungría. Y tuvo su resurgimiento y se convirtió en uno de los futbolistas más grandes en la historia de este deporte. Pero es una tarea difícil. Esperemos que psicológicamente, ambos futbolistas puedan recuperarse. Y si deciden colgar las botas, cuenten con el apoyo de sus familias que están en la RPC. Bueno, y con esto terminamos el recorrido de la accidentada carrera de Hank Kawan Song. Respondimos a todas las preguntas del video. Un futbolista de la RPC que prometía un montón, pero que por cuestiones políticas, su carrera se vio truscada. Los daños colaterales. Pero personal, yo creo que las sanciones económicas me parecen una hipocresía enorme. Mientras Corea del Norte está sancionado, Arabia Saudita, que es una discadura brutal con una monarquía absoluta sofora. Pero para qué me vas a enojar, si en realidad no podemos hacer nada. Si llegaste al final del video, muchas gracias. No olvides compartirlo con tus amigos. Y si no te gustó, compártelo con tus enemigos, así sufrirán. Recuerda seguirme en mis redes sociales que están en la descripción para informarte sobre el fútbol de Corea del Norte. Y atentos, que este es el mes de los juegos asiáticos. Muy probablemente la RPC jugará masculino y femenino. Yo me la juego en un 95% de posibilidades de que Corea del Norte sí participará en los juegos asiáticos 2022, pero que se juegan en el 2023. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.